Sindicato de Trabajadores, Obreros y Empleados de Servicios de Recolección y Barrido Manual de Calles y Afines de la Ciudad de Rosario Marcelo Pipi Andrada Conducción Junto al compañero trabajador, siempre A brillar, los bailes locos que te deslumbran Prefiero seguirte a ti y no a la locura de esos amores que piden más ¡Vamos cariño! ¡Gracias! Esto es la Moral Deportiva Mix El primer y único show deportivo desinformativo de la televisión Rosalina, lo que ves aquí no te ofrece ningún otro programa deportivo similar Esta es una escuela abierta para el hombre y para la mujer de ayer, de hoy y de siempre Esto es la Moral Deportiva Mix Y hoy también más que nunca y después de las elecciones Le damos la espalda a la realidad Tenemos hoy música en vivo ¡Au vivo! Dicen los brasileños ¡Au vivo! Aquí en el Estudio Mayor Siempre me gustó decir el Estudio Mayor El único que hay El Estudio Mayor, el único que tenemos En la Moral Deportiva Mix Tenemos música en vivo con ¡George Pereira! ¡Fuerte de aplauso! ¡George Pereira! ¡Hola Jorge! ¿Cómo vas? ¿Todo bien? ¡Perfecto! Dos temas vamos a escuchar de George Pereira Y por supuesto también le pedimos a ellos como a todos ustedes que nos acompañen Porque hoy tenemos un programa realmente espectacular, increíble Con noticias que realmente no van a escuchar en ningún otro programa Y ya les voy a estar diciendo de qué se trata Pero antes los saludo rápidamente ¿Cómo lo va a Oscar Marquez? ¿Todo bien? ¡Excelente! Muy bien ¿Usted? Bien, se cortó el pelo Totalmente ¿O se hizo un nuevo peinado? No, no, no hemos cortado Muy bien Fuerte el aplauso Aristide Bruno Está con nosotros Un amigo de la casa Hola Ari Hola Marquez Gracias por la ropa Gracias por la invitación En la locura del fútbol nos viste permanentemente Totalmente Aristide y por supuesto está con nosotros aquí Porque lo usamos también en guardaespaldas Si tenemos algún quilombo lo llamamos Aristide Si se levanta había dos metros Realmente tenemos que agradecerle porque nos viste de primera Espectacular Y el amigo Pablo Quintana que como siempre digo Él entró por la ventana en el programa Y acá se quedó Se quedó para siempre Cuando usted se canse, se aburra, se va Se levanta No tengo problema No importa que sea el amigo del programa Estoy muy a gusto acá Perfecto, muy bien No, no estoy echando Si usted se cansa un día, se va No tiene ningún problema Estoy muy a gusto Perfecto Y el señor Alecinde también que traje Trajo un cubanito Para 20 Para 20 16, 20 personas que somos acá Hay 6 Ah, hay 6 Somos 20, hay 6 Nos vamos a tener que agarrar trompadas Se vende mucho y no hay nada más Perdón, nunca una Valeria Esta caja es para Valeria Y le voy a decir una cosa Viene el nuevo packaging de Arrané y Estrelo Exactamente Vienen de a uno Bueno, sonamos Somos 20 y 3, 6 Ah, no se puede creer Fuerte el aplauso para la dama Que hoy nos acompaña Que es Cristina Gil Que está con nosotros Hola, Cari Muy bien Locutora Nacional Rosarina E hincha de Central Ahí estamos, completo Perfecto Muy bien Le pido una cosa Recuerden a la gente Antes que cualquier otra cosa ¿Cómo pueden hacer para escucharla? Y sintonizando La 95.5 FM Radio Corazón Ahí estamos los sábados De 8 a 10 de la mañana Muy bien Con música Deportes Agenda de espectáculo Muy bien Y este fin de semana Vamos a hacer un regalito Para el Día del Niño Porque estamos en el mes Del Día del Niño Muy bien Así que hay regalitos también Muy bien Ponga algún tema también De la gente de York Ah, bueno Ok Este CD que tenemos acá Lo vamos a entregar Después a Cristina Para que lo ponga en FM Corazón Los sábados a la mañana Y por supuesto Él ya habló el Día del Niño Yo me acordé de algo La gente de Descanso Pleno Que voy a presentar Obviamente ahora En la continuidad Antes de ver el comercial De Descanso Pleno Y de mandar un saludo grande A Andrés Y a todas las chicas Que trabajan allí Tenemos la representante acá Sí, está Esta manera la representante Que viene No la dejan respirar Que viene a ver Si está todo en orden Por supuesto La gente de Descanso Pleno Tiene algo especial Para la Moral Deportiva Mix Ah, muy bien Para octubre Para el Día de la Madre ¿Qué día es el Día de la Madre? Medio de octubre De ser 16 Segundo Trece de semana Bueno Antes del Día de la Madre O durante el mes de octubre Mejor dicho Vamos a tener aquí Algo especial Que la gente de Descanso Pleno Nos va a regalar Para dos madres Dos madres Van a estar dos madres aquí En la Moral Deportiva Mix Compitiendo por ese regalo Impresionante De Descanso Pleno No les cuento para nada Yo tengo la idea acá Pero todavía no la voy a decir Me da miedo Marcelo La idea la tengo acá Conociéndote me da miedo No tengas miedo Pero como siempre les digo Para hacer el amor Para descansarse Necesito Un buen colchón Un buen somier La gente de Descanso Pleno Tiene esto Mirá, disfrutalo Aniversario en Colchonería Tiene Fantasy Impresiones Tiene Fantasy Impresiones Fijate 16 aniversario 2001 2017 Vos pensalo Nosotros Lo imprimimos Y por supuesto Un saludo muy grande A la gente de Nesca Nesca está en San Luis Ahí lo ven La dirección San Luis 1661 Ahí está Nesca tiene ventas Por mayor y menor La mejor atención Calidad y precios Incomparables ¿Cómo se llama Cristina? Nesca Los esperamos De lunes a viernes De 9 a 18.30 Y los sábados De 9 a 13.30 Bien Nesca Es el local Con más sonda De la ciudad de Rosario Exactamente Y en calle San Luis Lo encontrás En San Luis 1661 Ah También está En Facebook Y en Instagram Buscanos como Nesca Online O si no tenés Esta posibilidad Poné Nesca Online Hay dos chances De buscarlo A Nesca Con la mejor ropa Para hombres Gracias por la camisita Impresionante Como el olor jovenecido Me adelgaza Me adelgaza Impresionante Bueno Atención La gente de Apuro Huevo Hoy realmente Presenta una nota Increíble Y yo les pido a todos Que podemos opinar De esto que vamos a ver Y que yo voy a ir relatando Atención Presentamos con Apuro Huevo Estas imágenes Y ya les cuento Se trata de alguien Que realmente A más de uno De los que están Aquí en el estudio Les va a provocar Envidia La vida que vive Este hombre Fijate A ver Apuro Huevo Te dije Nuevo local Que tiene allí En la calle Boulevard 1259 Un saludo grande Para ellos Que se mudaron A ese nuevo local Impresionante La mejor espanta fresca De la ciudad de Rosario Bueno Atención Ese muchacho Que ven ahí De barba Se llama Dan 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 Bill Serian Es millonario Es millonario Es estadounidense Es necesario Reveló que luego de años De orgías Y desfiles De mujeres Se puso de novio Ser próximamente Este muchacho Que ven allí Viviendo su vida Quiere ser Presidente De Estados Unidos ¿Vas a ver Instagram? Bill Serian Se llama Este millonario Estadounidense Y cuando yo dije Que a más de uno Le gustaría vivir Un cachito De la vida De ese muchacho Martino Yo me excluyo A mí no A mí déjenme como soy No, no, no Martino Yo voy Y yo le pediría Que a mí me deje Pegar el cachetito ¡Mira qué juguetón que es! El cachetito ese El cachetito En la cola de la chica Porque más no va a poder hacer Pero ojo 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 que Dan Ojo que Dan Tiene a veces Alguna sorpresa El cachetito se lo puede pegar Ah, vos no Ojo, eh Escúcheme Aparte Aparte no es una cachetadita No Hay que pegarla con efecto Fíjese Ah Exactamente Hay que tener clase Ahí está Ahí está disfrutando de su vida Fíjate Tiene de todo De todo de su vida Tiene casas por todos lados Millones Seguro que no es feliz Exactamente No es feliz A ustedes le gustaría vivir esa cosa No, yo ya la viví por eso Ah, bien, perfecto Podemos rehacer la vida de esa manera Sí, porque estaría lindo Nos falta juntar los 100 millones de dólares La casa en la vela ¿Cómo ganó los 100 millones? ¿Sabés? ¿Cómo ganó los 100 millones? ¿Qué es eso? No, lo habrá en realidad No, acá no dices No, no, no No pregunté Eso es lo que menos interesa Bueno Bueno, está bien Pero de todas formas Ganó el Quinisei Sí, el Quinisei allá De todas maneras Se ve que sentó cabeza Con una chica de 21 años También Modelo Yo hubiera sentado cabeza Con una chica de 21 años Y dijo Ya está Bueno A ver A Jorge, por ejemplo Cantante de George Pereira ¿Le gustaría vivir la vida De este muchacho? Y la verdad Que lindas mujeres Digo 17 Está bien Un poco numerosos Nunca Nunca ninguno de ustedes Durmieron con 17 chicas ¿No? No sé No Nosotros somos una familia numerosa Pero no No ¿Usted nunca durmieron con 17 hombres? No Todavía no Todavía no ¿No sabe lo que es esa experiencia? Estamos a tiempo todavía Me gustaría saberla ¿Le gustaría saberla? Me gustaría experimentarla Mire, no diga cosas Que después se le van a cumplir Bueno Decí que nos juntamos 17 acá Escúcheme una cosa Usted es un animal Sabía, ¿no? Yo Y digo ¿Cómo va a decir eso? Estamos en un tete Estuve contando Y nos juntamos ¿Qué es el programa de televisión esto? ¿Qué va a pensar A mi sabalaga este programa? Como me dijo Gonza Como me dijo Gonza ¿Qué es este programa? Es una milanesa No tiene forma Grande el Gonza Bueno ¿Ustedes ven los 17 chicas alguna vez? Mire, no Pero la verdad me encantaría Ahí está ¿Otro que quiere? ¿La mujer este? Uy ¿Por qué me ponen el pib? ¿Son mujeres? ¿Qué va a decir al respecto? ¿Qué me va a decir? ¿No? Si yo pudiese estar con 17 chicas No estaría con ellas Ah, claro Se divorcia también Perfecto Hoy no me entra a casa Bueno, perfecto ¿Usted puede? ¿Usted puede? Sí, yo hoy en día puede Puedo, puedo Tranquilamente Consígala Bueno, perfecto Le mandamos un saludo grande Y un fuerte aplauso desde aquí Fuerte el aplauso Para más bambis Porque realmente Vivió la vida que te hizo Y ahora va a ser tu cabeza Igualmente Martino Yo estoy practicando Mire, fíjese ¿Sí? Mire Ojo al vaso Perfecto Ojo al vaso Encima es de River Ah, hablando de River Antes que toquen Y que suene John Pereira Aquí En la moral deportiva Mix Le vamos a preguntar A los chicos ¿De qué cuadro es yo? De Boca ¿De Boca? Muy bien ¿De qué cuadro es el caballero? De River ¿Cuál es su nombre? Imael de River De River ¿Y cuál es su nombre? Claudio Claudio de River también Muy bien ¿De qué cuadro es? De Newer De Newer ¿Cuál es su nombre? Dijo así de Newer Andrés ¿Y por qué perdió? No hay otro cuadro Disculpe Martino Pero una vez más ¿Qué? Somos mayoristas Yo te dije que se iba a agrandar Yo te dije que se iba a agrandar Por favor Y no hago la encuesta Atrás de cámara Porque creo que ahí No hay mayoría Ajá Pero bueno Veremos qué pasa Eso es otra encuesta En otro momento Bueno chicos ¿Dispuesto a cantar entonces El primer tema? Ya está Va a sonar el primer tema De George Pereira Aquí En la Moral Deportiva Mix ¿Cuál es el título de la canción? Mamá levantate Se llama Dale Adelante Y tú es George Pereira Para ti Para ti Como pasa el tiempo Ya los años van pasando Recordando cosas que vení yo Tú y yo pasamos Aquellas noches De frío y sin abrigo Aquellos días Que en la calle Tú y yo pedíamos También recuerdo Cuando llegaba Fin de año Muchos contentos Por tener en su hogar Un regalo Con sus familias Comiendo y disfrutando Y con mis hermanos Por la ventana Solo mirábamos Y ahora tú estás Tirada en esa cama Por enfermedad Tu rostro, tu piel Y tu fuerza No son las mismas Te pido que pienses En tus hijos, nietos Y en mi papá Hoy Le pido a Dios Que esto solo sea una prueba Y nada más Que mañana sea un nuevo día Y volver a empezar Te pido mamá Levantate Ven a jugar Como pasa el tiempo Ya los años van pasando Madre querida Poco a poco Voy extrañando Cuando me veías Tocando y cantando Cuando me veías En la cancha Jugando Y ahora tú estás Tirada en esa cama Por enfermedad Tu rostro, tu piel Y tu fuerza No son las mismas Te pido que pienses En tus hijos, nietos Y en papá Le pido a Dios Que esto solo sea una prueba Y nada más Que mañana sea un nuevo día Y volver a empezar Te pido mamá Levantate Ven a jugar Te pido mamá Levantate Ven a jugar She's been there She's been there Señoras y señores Está sonando En la moral deportiva mix En un ratito Ya vamos a cerrar con ellos El programa del día de hoy Les mandamos un saludo grande A la gente de CETE INSUMOS Sí, distribuidor mayorista Y minorista De accesorios e insumos Para computación Servicio técnico Envío sin cargo Dos direcciones de CETE INSUMOS Corrientes 2696 Catamarca 2685 www.cdeinsumos.com.ar Vamos a presentar a Tulio Toledo Después viene el diccionario del sexo Se hablamos con George Pereira Todo eso Y nada más ¿Qué más que viene? Tulio Toledo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Muero por tenerte aquí ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué no quieres? Y si tú y yo ya estamos aquí Hey DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y si con otro pasas el rato Vamos a ser felices Vamos a ser felices Felices lo cual Te agrandamos el cual Desde Rosario En el 99 del dial Transmitiendo las 24 horas La mejor música Somos Radio B Seguimos en la moral deportiva mix Ahora tengo que presentarles El diccionario del sexo Pero el diccionario del sexo Hoy tenemos dos palabras Para aprender En esto que como siempre les digo Es una escuela abierta Para el hombre Y para la mujer De ayer, de hoy y de siempre Atención chicos Estén atentos Ustedes que es la primera vez Que viene al programa Porque realmente quiero que se sorprendan Junto con el resto de mis compañeros Pero Diccionario del sexo Que está auspiciado Por Pepe Por Es un aromático fluido De vigoroso espesor Es cosechado en fuertes dolores Por nuestras más fértiles trabajadoras Una vez por mes Se caracteriza por su aroma intenso Vino la regla Siempre Una buena noticia Bueno, oficiante Ahora sí El diccionario del sexo Con estas dos palabras Gracias Exclusivo de la moral deportiva mix No, no, no No lo van a ver en otro programa Puso la guita acá Olvídese Puso la guita acá No, no Ese también lo vamos a traer Por ahí Por ahí Ese también lo vamos a traer Por ahí cuando salga Le decimos a la Bueno Sí, sí Bueno, perfecto Atención Che, no nos distraigamos No ¿Qué significa albeofilia? Albeofilia Yo estoy seguro que más de uno de los que están acá Les gusta o sienten la atracción Por lo que significa la palabra albeofilia Mire usted No sabe nadie No, no, no La verdad que no Albeofilia es la atracción por tener relaciones sexuales en una bañera ¿A usted le gusta tener relaciones sexuales en una bañera? ¿Sabe que no? ¿A usted le gusta tener relaciones sexuales en una bañera? ¿A usted se sentimos de la bota? No, tampoco. Ah, bueno. Listo. A mí me faltó llena, vacía y con la ducha. ¿A usted le gusta de esas tres formas? Sí, como venga. ¿Cómo venga? ¿A usted le gusta el sexo de la mañana? Tuve una mala experiencia con la mañana. Se patinó. Se rebaló. No me agarró un calambre que... No podía poder... Casi se ahoga. Viste, es muy psicómodo. ¿A vos te agarró, Cristina, o a la otra persona? No, a mí, a mí. ¿A vos? Uy, qué feo. Chicos, no sé si les gusta esa cuestión de la bañera, la cosa así, ¿le gusta? Tener relaciones sexuales en una bañera, ¿te gusta? ¿Es privado esto o no? No, esto no es privado, esto es público. No, pero hay una cuestión de fantasía por ahí. Y estaría bueno. Estaría bueno, perfecto. ¿Lo han tenido ya la experiencia? Sí, sí, muy bien. Perfecto. Bueno, atención, vamos a otra palabra del diccionario del sexo y otra definición para seguir aprendiendo. En este caso, ¿qué significa? Permítanme, porque no me entiendo ni mi letra. Voy a ser sincero. Marti Maclia. ¿Qué significa Marti Maclia? Y me quedo con estos lentes porque parezco más intelectual. Marti Maclia. ¿Qué significa Marti Maclia? ¿Alguien tiene idea de esta definición? ¿De qué se trata? Marti... Maclia. ¿Vas a inventar? No. Marti Maclia. ¿Qué significa? No sabe, no sabe. No. Y ustedes, seguramente, la mayoría que están mirando este programa, incultos, no saben. Marti Maclia es la excitación al ser... Esto a más de un pillín le gusta. La excitación al ser observado por otras personas durante la relación sexual. Repito, la excitación al ser observado por otras personas durante la relación sexual. ¿A usted le gusta que la mire mientras está teniendo relaciones sexuales? ¿A usted le gusta? ¿Le molesta? Me molesta. ¿A usted le gusta? ¿A usted le gusta? Me incomoda. ¿A usted le molesta? Me incomoda como... Me incomoda. ¿A usted, Marcelo? Un momento. ¿A usted le gusta? ¿Le molesta? ¿Le molesta? ¿Le molesta? ¿Le molesta? No, no. El cantante está... El cantante no dice nada. Por la duda. A los atroces salvaron, no le pregunto. Gonzalo se ríe. Así que me parece que le gusta. ¿A usted le gusta? ¿Ah? No, 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 no. ¿Le molesta el tipo? No quiere ir. No le preguntamos porque la respetábamos. Nunca probó. Perfecto. Muy bien. Bueno, muy bien. El tiempo corre. ¿Cómo corre el tiempo? Viejo. ¿A usted no contestó, Marcelo? Por eso. ¿Cómo está? Estamos esperando a usted. ¿Qué pasó? Le voy a contestar la primera. A ver. Para que vea que tengo... Muy bien. La primera ya la sabemos. Ya la sabemos la primera. La primera ya la sabemos. No te gusta en el agua. Así que... Muy bien. Perfecto. No me gusta en el agua, no me gusta. ¿Cuánto hace que lo hacemos? 20 años. El agua es para los pescados. Perfecto. Y la excitación al ser observado por otra persona. Si yo no me doy cuenta, a mí no me molesta. No, no. El tema es que usted se le cuenta. No, no. ¿Que yo me doy cuenta? El tema que vos sepa. Claro. ¿Vos te estás dando cuenta? Si vos no te das cuenta. No me molesta. Hala de cuenta que usted está la cámara acá como un salto filmándolo. Usted dice filmándolo y encima transmitiéndolo por televisión. Ya es demasiado, demasiado. Que lo piden dos o tres, no pasa nada. No, te pueden ver. Te pueden ver si vos estás en un departamento, en un edificio de enfrente con las ventanas abiertas, te ven. Se está acomodando, se está acomodando el director. ¿Quiere opinar el director? Puede hacerlo, ¿eh? Digo, si aparte está Gonzalo, hay que tener cuidado. ¡Ah! Bien, perfecto, perfecto, perfecto. Bueno, te pueden haber visto el edificio de enfrente con las que están abiertas. A mí me guste que me vean, no. No, perfecto. No lo hago para que me vean. No, yo televisado no es para tanto, tampoco exageremos. Les gusta ver, me parece, más. ¿Eh? Les gusta ver. ¿Te gusta ver, más que te observen? Que me... Es parrot, que vos vamos a ver, espíar No, no Bueno, ese es otro tema, hay otra palabra Hasta aquí hemos llegado con el diccionario del sexo Tenemos que ir a la última tanda y como les dije Nos vamos a despedir musicalmente Márquez SRL Distribuidor mayorista Mercería, medias Lencería, manualidades Artesanos, Márquez SRL Distribuidor mayorista San Luis 1648 Rosario, Altana Panadería y confitería Acercate a conocer nuestro nuevo local comercial Ahora te ofrecemos cafetería, heladería, delicatessen, quesería, fiambrería, vinoteca, golosinas Encontra todo lo que buscas en un solo lugar La mejor atención y la mayor variedad en artículos de excelente calidad Aldana, Mendoza, 42, 49, Rosario Club Atlético Provincial El club de tu gente El club de tus amigos, de tu deporte, de tus afectos, de tus momentos Club Atlético Provincial, más cerca de la gente ¡Que nos cumplan feliz! ¡Dale! ¡Feste a tu cumpleaños! Diego el Mago TV ¡Y Cirula también! Animaciones de fiestas infantiles Diego el Mago TV ¡Y Cirula también! Contrataciones al 156-17-3928 Diego el Mago TV ¡Y Cirula también! ¡También vamos a Escuelas y Jardines! ¡Dale! ¡No se lo pierda! Le mandamos un saludo grande a la gente de Le Park 155-797-731 ¡Muy bien! Y por supuesto, esto que es el único, el único, pero el único paquetito que he visto el día de hoy ¡Se lo vamos a regalar a Valeria! ¡A Valeria! ¡Sí, señor! ¡Un aplauso para Valeria! ¡Sí, sí! ¡No, chavalos vamos a venir! ¡Aguante Vale! ¡Tomamos! ¡Aguante Vale! ¡Aguante Vale! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Yo no se lo hago para sus hijos y para el directo! ¡Muy bien! ¡Perfecto! ¡Señores! ¡Atención! ¡No nos queda más tiempo! ¡Esperamos que se nos jueguen las manos! ¡Prepárense chicos porque cerramos con ustedes! ¡Gracias Oscar por todo! ¿La pasó bien? ¡Gracias! ¡Veo! ¡Excelente! ¡Alisti! ¡Gracias por todo! ¡Gracias por ustedes! ¡Premilado! ¡Todos los días aprendo algo nuevo! ¡Perfecto! ¡Gracias Ale por todo esto! ¡Gracias Cris por tu presencia! ¡Bueno, Mercé! ¡Un placer! ¡El sábado estamos escuchando a usted en corazón! Creo que juntamos los 17, ya vino una vez más. ¡Vinó una vez más! ¡Él llamó a algunos amigos rápido! ¡Yo llamé a algunos amigos! ¡Ahora vienen para acá! ¡Esperá cinco minutos y ya están! ¡Chicos! ¡Nos estamos yendo! ¡Jord Pereira con un mix de ráfaga para cerrar esta edición de La Moral Deportiva Mix! Y como siempre les digo, gracias por haber estado allí. Espero que la hayan pasado tan bien como la pasamos nosotros. ¡LB! Porque lo vamos! O mejor dicho, LF, porque lo fuimos. Porque lo fuimos. ¡Bye, bye! Y esto es... Yo esperé irá para ti. Necesito decir que te amo, hablarte al oído, decirte mi amor. Necesito que sepas que eres el ángel que siempre me cura el dolor. Solamente te tengo en mi almohada, estás en mis sueños, en cada rincón de mi corazón. Solamente conozco la casa que habita esta noche, cuando sueño con vos muero de frío, amor. Ven a abrigar mi corazón, solo te tengo en mi ilusión. Beso tu cuerpo cuando sueño con vos. Hace tiempo que mi vida no tiene valor, será porque dentro mí oye un gran dolor. Tú decidiste no volver, aquella noche yo morí. Desde esa noche nunca más volví a reír. Llevo dentro el destino de no serte fiel. Parece que ahora sí entendí, que te he perdido para siempre. ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si en cada noche me muero por recordar tu gran amor, tu triste adiós. Ay, tu cariño, hoy vive en mí. No puedo más vivir sin ti. Lejos de ti voy a morir. Lejos de ti voy a morir. Ay, cómo duele vivir sin ti. Sindicato de trabajadores, obreros y empleados de servicios de recolección y barrido. Manual de calles y afines de la ciudad de Rosario. Marcelo Pipi Andrada Conducción. Junto al compañero trabajador siempre. O tu atención. Seguiremos. Arucca.